Luego de casi dos horas de reunión entre el todavía presidente de México, Enrique Peña Nieto y el candidato ganador de las elecciones, Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el tabasqueño salió a dar una conferencia de prensa a medios donde aseguró que su reunión fue cordial e importante por los temas que se trataron, fue un encuentro cordial, amistoso, importante porque tratamos temas que tienen que ver con la transición, tenemos que ponernos de acuerdo en muchos temas, sobre todo en lograr que la transición se dé de manera ordenada, pacifica, que no haya sobresaltos, que haya confianza, La reunión se dio en las instalaciones de Palacio Nacional Foto, Presidencia de México, respecto a los temas que AMLO habló con el presidente Peña Nieto, el tabasqueño indicó que hubo charlas sobre política y finanzas de México, se va a mantener una política con equilibrios fiscales, no habrá injerencia en temas financieros en lo que respecta al intercambio monetario, lo que tiene que ver Con la paridad del peso con el dólar, temas que corresponden a Bansico, autonomía, equilibrio macroeconómico y que continúen los programas en proceso, que no se detenga ninguna actividad y sobre todo que se garantice la paz en este periodo de transición, AMLO le agradeció a Peña Nieto que no haya intervenido en las elecciones Foto, Presidencia de México, López Obrador también indicó que en su reunión con Enrique Peña Nieto le agradeció al presidente de México por haber respetado los resultados del proceso electoral Algo que según él no había pasado en sesenios anteriores, fue muy bueno el encuentro, le agradecía al presidente Peña por actuar de manera respetuosa en el proceso electoral Me consta que cuando un presidente interviene en las elecciones, no hay una auténtica y verdadera democracia Yo he padecido de ese intervencionismo, faccioso, que no corresponde a sistemas democráticos Pero yo reconozco que en este proceso el presidente Peña actuó con respeto y las elecciones fueron en lo general libres y limpias AMLO ya podrá tomar decisiones en el gobierno Hay que comprender que Andrés Manuel López Obrador aún no es presidente, de hecho tampoco es candidato electo Falta un día miércoles 4 de julio para que termine el conteo de votos Y después de eso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TPJF, analice los resultados y haga oficial la victoria de AML Hablamos de varios temas, el TLCAN, Aeropuerto, Reforma Energética, Presupuesto, Seguridad Y llegamos a la conclusión, a propuesta del presidente Peña, de iniciar el proceso de transición una vez que el tribunal me nombre presidente electo En tanto no exista el reconocimiento legal, no podríamos tener una relación institucional como se desea Por lo que seremos respetuosos de las formas, AMLO aún no puede tener injerencias sobre el actual gobierno de México Foto, Presidencia de México, ¿Quién cuidará la seguridad de AML o cuando sea presidente? Un tema que se hizo muy presente durante la campaña de Andrés Manuel López Obrador fue la situación de su seguridad Pero este martes el candidato ganador de las elecciones volvió a hacer énfasis en ello asegurando Que el presidente Peña Nieto le ofreció seguridad pero él ya lo rechazó Él me hizo ese planteamiento, le dije que voy a analizarlo, fue un buen gesto Además él actúa en defensa del jefe del Estado mexicano, pero yo le dije que me cuida el pueblo Me va a cuidar la gente y ustedes me van a estar procurando, porque quiero mantener comunicación con ustedes Medios de comunicación, quienes se encargarán de la transición del gobierno López Obrador ya dio a conocer quienes serán los equipos que van a entrar a trabajar a partir de que él sea presidente electo Resalta la participación de la licenciado, Olga Sánchez Cordero, quien será la primera mujer en ser secretaria de gobernación en la historia de México Otros de los encargados del equipo de transición serán Tatiana Klopp, Sier, Julio Seder, Carlos Urzúa, Alfonso Romo, Héctor Vasconcelos y Marcelo Ebrard En el caso de nosotros para los asuntos políticos está arña la licenciado Olga Sánchez, Tatiana Klopp, Sier y se incluyó a Julio Seder, en el tema económico estarán Carlos Urzúa y Alfonso Romo En política exterior serán Héctor Vasconcelos, Marcelo Ebrard y Cesar Yáñez Ese es el equipo para la transición, Obrador ya dio a conocer quienes estarán en su equipo de transición Foto, Presidencia de México Al cierre de su conferencia a medios, Andrés Manuel aseguró que sigue muy firme la idea de un cambio radical en México Tal y como lo prometió desde su candidatura, la gente quiere un cambio verdadero y eso es lo que nosotros vamos a llevar a la práctica Pero habrá un cambio profundo, no luchamos por cargos, no es la ambición del poder por el poder o al dinero Lo que nos motiva al luchar es cambiar esta amarga realidad que se padece en el país Queremos llevar a cabo una transformación y cambiar al régimen corrupto y va a haber un cambio real y profundo Va a ser un cambio radical Podría interesarte, ¿qué significa la cuarta transformación, de AMLO, corrupción, violencia, y Trump? Los retos que esperan al nuevo presidente Vicente Rendón Coeditor de Política y Elecciones Periodista y fotógrafo por la UNAM escribiendo en arroba ccnews barra baja barra baja Fiel creyente de que un día habrá un México mejor